Para cerrar este tema, compa, mil disculpas con usted. No, 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 hombre, ¿de qué? Que hay que... Ahí aprendí y me cuento, cabrón, ya sabes. Ya sabes que afuera fue. El día de hoy, en la casa de los famosos, Guti se disculpa con Cristian. Él trata de entender el punto que tenía Cristian acerca de que hubiera salvado a un amigo porque esto les aseguraba una semana más a su amigo y que, bueno, en esta ocasión lo está aceptando y que quizás el problema que han tenido refuerza su amistad, pero que sea muy consciente en sus decisiones. Guti entiende ese punto donde menciona que, bueno, si tengo un amigo y le puedo dar de comer, lo hago, pero no tengo para darle, aunque sea le doy la mitad de lo poco que tengo. Guti le pide unas disculpas honestas por haberlo hecho sentir mal y le menciona que sí, que está bien y lo que es Cristian, pues simplemente le pide, güey, al que tú salvaste el día de mañana te va a traicionar, va a votar por ti y no te lo va a agradecer, pero un amigo siempre va a estar ahí, siempre va a ser leal a ti y no te lo digo porque te voy a votar o no. Yo, si me voy, pues al menos tú te llevas ya como que una lección, saber tomar bien tus decisiones, porque sí, se vio que no sabías realmente qué decidir y Guti lo confiesa, menciona que sí, que realmente no supo qué hacer en esa decisión, pero que se fue por la lógica, iba a salvar al más débil, que Carlos tenía menos probabilidad de regresar del Zoom y por eso lo hizo a comparación de Cristian, que es una persona la cual pues sabe que es fuerte y va a regresar, con lo cual Cristian menciona, no, pues no sé si me voy, pero si me voy, pues tú sigue en este proyecto y solamente ten en cuenta muy bien tus decisiones y Guti le pide la mano y le da un abrazo de disculpa, además dice, bueno, ahí está mi papá, que también va a ser tu papá. Recuerda que Cristian no tiene a su papá y pues él menciona que ha sufrido mucho, él no tiene ese lado paterno y aquí vemos que como quería pues que su propio amigo lo ayudara, además de esto menciona, oye, este Guti, a mí me dijo Bebeshita que yo soy el perfil que le gusta a Leska y yo entré aquí soltero y si yo quisiera pues estaría detrás de ella como el macho alfa, pero no, las cosas van despacio y no simplemente quiero tener una relación en la casa para que la gente me salve porque quiero yo hacer bien las cosas. Y Guti menciona que sí, que es el super fin y que está comportándose como realmente es, con lo cual Cristian menciona que sí, que es mejor ser honesto y llegar hasta donde puedes siendo tú mismo. Bueno, posteriormente Lupillo Rivera entra para ponerle las pilas a los famosos y Lupillo Rivera menciona, nunca me imaginé poniendo pilas a los demás. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos vemos en el próximo video.